Yo, yo ¿Qué quieren que haga ese chico de mayor si de pequeño estuvo preso? Cuatro paredes no tienen precio El niño que quiso ser artista y su hermano comía bocetos Puta familia de analfabetos, me cago en tus muertos El quinto pino, recuerda esto Caprichosa es mi tenica survival Luchando por estar arriba, años de capa caída De miradas con envidia, solo por vivir mi vida Pero tranqui, respira, soñando no se está mal Siempre que me despierte contigo Mi vida va camino de ninguna parte Pero en el camino me propuse encontrarme Con un boli y un papel, pero llegué tarde Y en espacios vacíos de emociones con samples Con dinero para comer, vivir puede ser más simple Con estudios y sin trabajo Pasando de lo hardcore de que sea Están pequeños cuando este menillo os miramos desde lo alto Años de capa caída dando saltos Este menillo siempre dando largos tragos Siempre en la puerta floja Familia de clase baja Se tira la vida haciendo cuentas La mamá sueña con regalos para sus hijos Pero apretan las deudas Hay que seguir tirando de este carro A mí no me la das Tengo el culo pelado De sentirme como un perro viejo y flaco sin monedas Yo muento mis problemas con poemas Y ya está Cabrones, con eso no les basta Faltos de personalidad Abusan del poder, del dinero Sin saber que primero hay que saber Que en las cuentas de la ver Alguien orgulloso de sí mismo no se compra Porque nunca se va a vender Aprender del que vive por querer Conocer el placer de saber Que el día de su muerte Podrá decir bien alto Yo nunca me dejé corromper ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.